¿Qué te parece cómo se mira hoy? Asombrada estoy. Qué gran avance, gracias a Dios. Quiero saludar acá a la hermana Ana María. Mucho gusto saludarla. Espero que vea este video, vea. Como luce ahora ya la casa de Doña Maribel. Ya casi se va llegando a la altura. Bueno, en este costado fue porque... Porque a este costado ya, ya poquito falta. Pero, ahí Doña Maribel. Fíjense que yo he pensado dejarle una puerta por este lado. Porque como Doña Maribel entra aquí. Entonces ella tiene como un metro a favor. Para que entrara por aquí en alguna subanqueta. Pero dijo ella que mejor no. Que mejor una subventana para este lado. Y puerta para allá atrás. Entonces, se hizo tal como ella quería. Y pues se ve bonito ahí. Sí, está bien bonito. Bien ancho el cuarto. Está más grande que los cuartos que van a ser del dormitorio. Sí, verdad. Por eso se ve más ancho. Yo miro que sí se ve. Este cuarto de la cocina. Hace más de los de dos cuartos acá. El cuarto de Don Juan de Dios y el cuarto de Doña Maribel. Porque fue diseñado para dejar el pozo por dentro. ¿Vamos a pasar ahora? Vamos a ver. Como les dije, a un principio acá. Solo estamos esperando que esto ya esté listo para poder enlaminar todo de un solo. Juanito, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Juanito? Bueno, por la gracia de Dios. Yo hace rato que no lo minábamos. Me extraña cada vez que ven. Buenas tardes, don Juan de Dios. ¿Cómo les va por aquí? Pues, ¿todo bueno? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Sí, por la gracia de Dios, todo bueno. Ya nos va a tocar encontrar la otra camionada de tierra blanca. Pues, así estaban diciendo ellos. Ya el pozo ahí sí que se va a quedar abajo. El pozo ya quedó listo. Sí, pues. El pozo ya quedó listo. Ahí está Misa. Trabajando duro a Misa. Sí, aquí como siempre echándole ganas. Al trabajo. ¿Qué diferencia hoy, Misa? Sí. No, no, que como estaba cuando yo vine. No daba ni ganas de pasarse uno. No, pues. Que el tito entero que había. En calor hasta más bueno. Ya se viera mejor. Va a decir, don Juanito, esa es una miamaca que voy a poner aquí. Ah, chaval, pues. No, él ya tiene su cuarto. Ya yo ya tengo edad. Por qué no. Porque ahora voy a estar durmiendo todo ahí. No, ¿sabes? Cuando una casa tiene piso, el piso tiene heladito. Helado. Eso sí es cierto usted. Ahí queda su petate uno. ¿Pues? Para no dormir en el puro piso. Eso. Puede que sea malo. Eso sí es cierto. Bueno, esta es la altura ya del piso. Sí, pues. Esto sí. Pero todavía ahí hay que. Echarle más. Le falta tierra. Y todo acá el pozo todavía va a llevar relleno encima. Y después el otro piso. De tal manera que tanto lo pensábamos, ¿verdad, Misa? Sí, usted mire. Bueno, salió. Muy bonito. Bueno, bueno. Y las paredes van afuera de lo que abarca el círculo del pozo. Sí, afuera. Es que aquí es un trabajo donde el pozo. Mira, yo fui ayer allá por Patulú. Ya. Y los pozos están así, sin tubos usted. ¿Verdad? Y me dice un domo, usted ahí no se corona, donde tanta lluvia. No, me dijo, la tierra aquí no se corona. Y me enseñó uno. Mira, este me dijo. De este yo le doy agua a un montón de casas. Ahí tenía las bombas metidas. Y no se corona. Es bueno, ¿verdad? Ah. Y ahora, ¿qué se va a coronar ese que tú le metas? Sí, es viejísimo. Ya no se va enterrado. Y más con ese trabajón que se le hizo ahí. Ahí le sostiene todo eso. Muchas gracias, man. A Edis Pérez por... Usted fue la que patrocinó el trabajo ese. Y pues, se le echó bastante hierro para que... Para que aguante el presor de lo que pudiera ponerse acá. Es cierto. Oye, Maribel... Bueno, a un principio dijo ella que quería una grada aquí. Sí. Para que le quedara un poco más bajo el piso. Pero yo le decía a ella, bueno... Para mí, que mejor que quede al mismo nivel que viene allá. Parejo, man. Sí, porque allá a los lados están un poquito altos. Sí. Entonces no vaya a ser que el agua se le filtre, se acumule afuera. Así es. Entonces... En cambio aquí ya está bueno porque ya está alto aquí para allá. Y me va a quedar más alto aquí que afuera. Sí, es cierto. Y doña Maribel. Anda por... Y el último que iba a ir a comprar... Ah, vaya. Lo estuvo ahí esperando que usted diga que a nadie le dé. Ah, sí. Pero mucho trabajo, man. ¿Ir en Sara de dormir bien, no? No. ¿O está? ¿O está? Ah, donde la Eva está. Platica un poquito, man. Casi que le salen las palabras. Casi, pero ella es la que no quiere declarar hombre. No hace por aprender. Cantea. Sí, porque ya se le ha oído palabras ya buenas. Sí. 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 Como que fuera un niñito que tiene que aprender. Eso. La mamá le mete su regañada. Si en caso doña Maribel no viniera mientras estamos acá, pues nosotros lo que queríamos es compartirle ahí a las personas cómo es que va la cocina. En sí, toda la casa, pues. Sí, pues toda la casa allá. Mira, mi amor, yo estaba viendo que se pensaba, ¿verdad? De la casa doña Maribel. Él, solo sus cuartitos y su corredorcito y mira cómo es Dios tan lindo. Se agrandó. Se agrandó. Hoy va a ser una casa grande. ¿Una zona grande? Sí. Gracias allá el hermano, nuestro hermano Tony Durán, hermana Ana María, Ana Sarita ahí, mi esposa hermano Tony. Gracias ahí, pues, este día domingo estaba viendo un videíto que nos mandaron ahí compartiéndolos que iban para la iglesia. Y nos dio mucho gusto poderlos ver tal y como son. Muchas gracias por ese cariño que nos han tenido. Y ese cariño que le han tenido a todas las personas que nosotros visitamos. Siempre ellos han apoyado mucho también. Es cierto. Sí, era que ese día, bueno, que los conocimos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo el hermano Tony ya lo conocía. Ajá. Pero a su esposa no. Ahora bien, que ya la vi en un video, pues, digo yo, Maribel, soy ya, ya los conozco. Y gracias ahí por compartirnos sobre su vida y ustedes, pues, nos aleja. Los conocemos un poquito más de la vida de ellos. Muchas gracias. Ya conozco también al hermano Tony Rodríguez también. Solo a Nancy no la conozco, pero... Ah, sí. A mí me emocionó bastante también ver al hermano Tony Rodríguez tocando su guitarra. Qué calidad. Bueno, pues, me da mucho gusto presentarles entonces cómo va esta casa. Y... Quiero comentarles que en esta parte de acá, hoy sí ya se puede identificar, en esta parte de acá va a ir la cocina. Para que doña Maribel pueda tortear y de todo aquí. Y a este lado, ahí va su molendero pequeño, como... Igualito, como que ustedes están viendo la casa de donde salí. Acá, con excepción de que como aquí además espacio no hay, entonces acá se va a hacer el baño. Así como la doña Madea. Ajá. Baño por dentro, su molendero y su cocinita allá en aquella esquina. Y, pues, todo esto para allá, el pozo ya no va a hacer estorbo. Porque... Va a quedar solo con una de su tapadera. Ajá. De cemento. De tal manera que ella va a poder estrapear todo este cuarto grande. Y el pozo, ni se va a ver que hay pozo ahí. Sí. Cierto. Ajá. Al final pues... O sea que todo va a quedar adentro, va al baño. Va a quedar baño, su baño, su... Donde echar las tortillitas. Ah, qué bendición, gracias a Dios. Todo va a quedar adentro, Juanito. Sí, todo adentro. No hay necesidad de... De salir al baño, don Juanito, e irse a mojar. Nada. Ah, yo sí, tal vez. ¿Por qué? Tendría que dar vueltas. Así como usted dijo. Jajaja. Ah, bueno que aquí hay espacio. Aquí dejamos un callejón como de... 50. Sí, pues. Para el cristiano. Este por allá. O sea por allá. O sea por allá. Sí, pues. Entonces ella tiene que tener privacidad acá. Y en la otra puerta. En la otra puerta, sí. Cierto. Pero usted, pues. Va a tener opción de estar acá. Yo me levanto temprano a apuntar juego. Ajá. Después. Toma mi cabecito. Solo que va a entrar por allá. Eso. Ajá. Por esa puerta. Así es. Porque ahí doña Maribel no me va a entrar ni por nada del mundo. Ajá. No fue. Sí, es que lo que pasa es que ahí va a ser privacidad de ella. Sí. Es cierto usted. Sí. Y yo comprendo, pues. En verdad tiene que estar eso. Cubierto ahí. Entonces. Para no molestar. Así es. Habíamos pensado dejar esta ventana que va ahí. Pero. El problema es que la fosa está de ese lado. Y el olor. Se viene para acá. Es cierto. Esa ventana se va a eliminar. Para que el mal olor no se meta para la cocina. Así es. Y ahí en ese. Ahí es el baño actualmente. Es una fosa que recientemente se hizo. Porque la fosa estaba allá. Sí. Entonces. Ahí se va a sellar para evitar que el mal olor. Ajá. De la fosa se venga. Y no hay más espacio donde hacer la fosa. Verdad. No hay más. Entonces la única solución es. Dejar solo una ventana allá. Aquí no podemos dejar ventana porque es. Ahí está el vecino atrás. Sí. No. Y sabes que la puerta es grande. Ahí va a tener su ventilación de aire también. Sí pues. Ajá. Mala otra. Mala otra. Vaya. Sí. Entonces va a quedar bien ventilado. Sí. El cuarto. Vaya enfrente tiene cada. Bueno. Tiene la otra ventana allá. Entonces. Vamos a ver necesidad de aire acondicionado. Ajá. No pues. Creo que vamos a. A dejar este video por acá. Vamos a ir a. A visitar a. A visitar a doña. Evelyn. Vamos a estar visitando a Hugo también. No sé si estará Hugo ahí. Don Juanito. Acaba de venir. Pero ya. Tal vez una hora tienen que venir. Ahí están todos. Sí. Ahí están. Así que ahí un saludo para todos nuestros seguidores. Y pues. Para los que. Le tienen mucho cariño a Hugo. Hoy vamos a estar ahí. Pues. Dándole una buena noticia. Así que. Mari. Nos vamos para allá. Y don Juanito. Pues. Si viene doña Maribel un rato. La vamos a pasar saludando. Está bueno. Y si no. Pues será. En la otra oportunidad que vengamos. Muy bien.